La mañana de este martes 18 de marzo, un hombre fue asesinado a unos metros de la entrada principal de la ciudad universitaria de San Nicolás de Hidalgo. Aproximadamente a las 10 horas, el hombre de aproximadamente 35 años de edad fue ultimado a balazos cuando desayunaba en un local de comida rápida ubicada entre las calles de José Álvarez y José Pilar Ruiz, frente al complejo universitario, ante la mirada atónica de los demás comensales. Algunos de los negocios ubicados cerca del lugar de los hechos bajaron las cortinas de sus locales, mientras las autoridades realizaron las actuaciones de ley. El cuerpo del oxizo quedó tirado en el piso al menos de nueve impactos de bala que le fueron propinados por sujetos desconocidos, que tras cometer el hecho se dieron a la fuga. El cuerpo del fallecido fue trasladado al servicio médico forense para realizar los trámites que marca la ley y esperar a que sea reclamado por sus familiares. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.